Cuéntame. No pude bajar del carruaje ni leer las palabras de la página. No soy un rey. No soy un rey. Lo harás mejor a la próxima. No. Nunca será mejor. No hay cura. Esto es lo que soy. Estaré aquí a veces y tal vez otras veces. Puedes dejarme. Lo entendería y te dejaría partir. George, no te dejaré. Deberías. No lo haré. Tienes medio esposo, Charlotte. Media vida. No puedo darte el futuro que te mereces. No un hombre completo. No un matrimonio. Solo la mitad. Medio hombre. Medio rey. Media vida. Si tenemos la mitad, hagamos que sea la mejor mitad de todas. Te amo. Eso basta. Soy tu reina. Y mientras sigas siéndolo, nunca te abandonaré. Tú eres el rey. Y serás el rey. Tus hijos gobernarán. Juntos somos uno. Hay demasiado polvo aquí. Vaya que sí. Lamento no haberte dado la opción. No haberte dicho la verdad de mí antes de casarnos. Sí me dijiste la verdad. Dijiste que eras solo George. Y es lo que eres. Mitas rey, mitad agricultor. Pero siempre solo George. Es todo lo que debes ser. No sé cómo reparar lo que pasó en el parlamento. Temo que se apoderen de mi corona. Si la corona no puede ir al parlamento, traigamos al parlamento a la corona. Tal vez debamos abrir las puertas del palacio de Buckingham. Tal vez debamos abrir las puertas del palacio de Buckingham.